El segundo tiempo fue bueno y estar en segundo lugar. ¿Qué crees que pasa en ese primer tiempo? Hubo rechifla, el abisionado no estaba molesto con lo que hacía el equipo. Yo también, pero bueno, los partidos duran 90 minutos, nos cuesta a veces el primer tiempo, ya vamos a mejorar en eso, me parece que volvemos a... arrancamos bien, los primeros 108 minutos fueron excelentes, no tuvimos par de chance de gol, no las metemos y nos pesa la presión, pero es normal, ya lo vamos a mejorar. Es importante que, como digo, 90 minutos duran y nos sirvió para ganar y para estar siempre ahí arriba en la tabla. ¿Los cambios al final funcionaron? ¿Tieron el efecto que esperaba? Sí, la verdad que sí, muy bien, muy bien. Cuando salí en el entretiempo iba a ser los tres, pero dije, bueno, vamos a dejar uno por las dudas, pero los dos que entraron en los 45 metros entraron muy bien y Farfán cierra bien el partido. Bueno, y toca ir manejando al grupo de cara a... La verdad que sí, porque venimos con algunos problemitas físicos, venimos con jugadores tocados hoy. La verdad que Castellano no tendría que haber jugado y jugó, sabemos que ahora eso le va a costar 4 o 5 días sin entrenar. Pero bueno, es parte de esto, estamos en un momento del torneo donde siempre pasa y tenemos que recuperarnos bien, aprovechar este parate. ¿Qué le gustó de este juego, entrenador? Me gustó el cambio de intensidad y de movilidad en el segundo tiempo. En el primer tiempo fuimos un equipo muy parado, en el segundo tiempo nos movimos, tocamos, generamos mucho, llegamos muy bien, buscamos mucha profundidad con Alvisuris, que por poquito, algunas pelotas quedaron un poquito largas, pero me parece que podríamos haber hecho algún gol mal y eso es importantísimo. ¡Gracias!